Esta es una iniciativa legítima por la preocupación legítima de la comunidad universitaria. Es una marcha que se ha convocado a iniciativa propia y por voluntad propia del personal administrativo, docente y los estudiantes. Esa es la realidad. Entendemos que es una marcha pacífica de protesta en contra del despojo del que ha sido víctima la universidad y sobre todo una exigencia hacia las autoridades para que resuelvan este conflicto. Hasta donde nosotros sabemos, por el mismo personal, estarán en esta marcha padres de familia que también están apoyando a los estudiantes, a sus alumnos. Y quienes están realmente también preocupados por que sus alumnos continúen estudiando y se garantiza también la integridad física de nuestros estudiantes. Sobre todo, bueno, me atrevo a decirle, le digo, la mayoría de ellas son alumnas y pues nos preocupa también su seguridad al interior de la institución. Así que, bueno, me atrevo a decirle, le digo, la mayoría de ellas son alumnos. Así que, bueno, me atrevo a decirle, le digo, la mayoría de ellas son alumnos. Gracias.